Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estamos transmitiendo directamente desde Cárdenas con nuestro amigo Darío Villasís, artista plástico. Darío, gracias por la entrevista. Gracias a ti, amigo Enrique. Empecemos con las preguntas. ¿Quién es Darío Villasís? Bueno, Darío Villasís es una persona común y corriente de aquí del municipio. Darío Villasís, en el momento que sale de su estudio y camina en la calle, es una persona de aquí del pueblo. Aquí Darío tiene mucha amistad con los vecinos, camino, saludos, buenos días, buenas tardes. La comunicación con la gente, creo que eso no debe desperderse, porque eso es lo que hace a una persona. Creo que esa es la respuesta que te pongo a la pregunta, ¿quién es Darío Villasís? Sí. Ahora, Darío Villasís, pues, aparte de lo que te acabo comentando, pues, es un humano inquieto en la plástica, en la pintura. Así que creo que todo esto de cuando preguntamos quién es Darío, quién es Pedro, quién es Juan, ¿no? A veces la respuesta más concreta la puede dar a veces la gente que le conoce, ¿no? Porque yo a veces no puedo hablar quién es Darío Villasís. ¿Dónde naciste Darío? En Tenosique y Tabasco. En Tenosique y Tabasco. Uno le llaman la última frontera del estado, porque colinda con Chiapa, ¿no? Pero es un municipio muy maravilloso. Nos ofrece muchas cosas, muchísimas cosas. Ya soy originario. ¿Te adaptaste al municipio de Cárdenas? Sí, por circunstancias de la vida. Se mueve la familia para acá. Por ser chavo, pues, todos nos venimos hacia acá. Nosotros somos una familia de tres hermanos. Llego a Cárdenas en el 85, aquí en el municipio de Cárdenas. A los dos días de haber llegado a Cárdenas, pasa el terremoto en la Ciudad de México. Creo que eso es una parte que marcó la historia a nivel nacional, ¿no? Pero coincide el momento que llego aquí a Cárdenas. ¿Dónde estudiaste la primaria? Bueno, yo estudio la primaria en Tenosique, la secundaria igual. Llegamos acá y lo mío es empírico, innato. Entonces mi formación prácticamente es de puro tallereo propio, ¿no? Trabajar. Me dedico a la pintura desde chavo. Lo la veo como un entretenimiento nada más. Y mi preparación en el desarrollo de la pintura plástica se me da más en que empiezo a ir mucho a Puebla, a México, a Tlaxcala. Ya llego con mucha amistad con pintores de esos lugares. Y ello me lleva a trabajar en el taller de ellos. Entonces mi formación se da más en talleres. Creo que eso enriquece más al artista plástico porque aprende más conocimiento. ¿En qué sentido? En preparar una tela, un bastidor. Pero ser artista ve formar la obra desde que se une el bastidor que es la madera de atrás donde se aguanta la tela. Porque es muy común que se compre ya el bastidor listo, ¿no? O sea, también este bastidor ya trabaja sobre la tela. No, no, yo preparo todo desde el inicio. Eso es el tallereo. Eso nos enseña. Porque le empiezas a dar vida a tu obra desde que empiezas a armar el lienzo. ¿Tu infancia dónde la viviste? ¿Cómo fue tu infancia? Coméntanos un poco de tu infancia. Fíjate, Enrique, que hablar de la infancia es una infancia, la verdad, muy maravillosa la que viví. ¿Por qué la llamamos maravillosa? Porque todavía estábamos ajenos a toda esta invasión electrónica que hay ahorita. Porque esto lo llevo como una imposición electrónica. Esto es lo que está pasando. Porque acá eran los chavos ahorita la mano. No, allá uno llegaba, no se recibía, ni había la idea de que eso iba a existir. Ahora, ¿no? Entonces el entretenimiento de nosotros como niños, adolescentes, jóvenes, fueran los amigos del barrio. Jugar, en la mañana trompo, canica. Se juntaban todos los chavos del barrio, todos los niños. Jugamos. Todos los juegos que se pueden hablar que hay, que se mata a tena, que se burro, que se la vio. Y hasta se inventaban juegos. Porque eso nos volvía muy creativos como niños. Nos daba una creatividad extensa. Y, no sé, no había vicios. ¿De qué vicios hablo? De influencias. Como está recién muchos jóvenes. A través del internet y de qué cosas, ¿no? Que eso, digo, es para bien. Pero realmente se usa más para mal que para cosas negativas. Pero más para mal que para el uso que debe de ser exactamente, ¿no? Entonces, todo eso, pues me marca una infancia a mí, la verdad, muy grata. Muy feliz. Lo puedo decir. Porque era jugar en el campo, la tierra, el lodo, el agua, todo eso, ¿no? Y eso prácticamente te da una visión ya cuando eres adulto. Distinto ya de muchas cosas, ¿no? Porque traes, como te diré, identidad. Eso es lo correcto. La infancia me dio identidad bastante. ¿Cuándo nace esa inquietud por el arte? Esa inquietud por el arte a la edad de nueve, diez años. En sexto año de primaria yo empezaba ese año de primerio. Viní los dibujitos, ¿no? Ya en la secundaria se huele más su obsesión. Porque a veces yo hasta distraía las clases. No ponía atención a los maestros en las clases por estar dibujando. Yo dibujaba a los maestros. Acercaba al maestro y me llamaba la atención. Pero se sorprendía a ver que yo lo dibujaba. Me dice, ¿tú lo dibujaste, Darío? Sí, maestro. Haz caramba. ¿Me lo quedo? Sí. Entonces, esa comunicación me benefició porque los maestros con los que iban mal en calificaciones. Darío, dame un dibujo. Ya negociamos los puntos de calificación. Pero en plan sano, ¿no? Le daba un dibujo, una pintura o algo para las clases que iba a explicar con otro grupo. Yo le hacía los dibujos, ¿no? Entonces, ahí empieza la inquietud. Y llego aquí a Karna y empiezo en una formación empírica. Empírica quiero decir que por mí, empiezo yo a dibujar cosas y cosas. Un tiempo le hice dibujo a muchas maestras, dibujos, maestras de kinder. También es parte de la formación de Darío porque es práctica. Y conocí mucho material también ahí. Ahí aprendí a usar la cera, que a veces la paso al plano artístico en mi obra. Este, la misma práctica, el mismo trabajo fue siendo mi taller. Mi taller, no te lo puedo pasar a esto. Esto que hago le puedes que aprovecho en esto. Y así fue enriqueciendo mi obra plástica, ¿no? Entonces, este, creo que esa formación y el gusto por la pintura, pues desde niño, ¿no? Desde los 10 años empieza el gusto por la pintura. ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos en esta vida? Fíjate que esa es una pregunta de común se le hace a mucha gente, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Pues hasta ahorita creo que la meta y los objetivos son diarios. Diario cuando empiezo a producir una obra. Mi meta y el objetivo es cavar esta obra porque la termino. No estoy pensando en se va a exponer en tal lugar. No. Primero tengo que hacer la producción para luego buscar el espacio. Entonces, mi meta es diaria. Mi objetivo es diario. Tengo objetivos, sí, a futuro. Pero esos objetivos se van dando de acuerdo a como yo venga trabajando. Así es, así es. Y quizá una de las cosas que yo quiero, así un objetivo muy fuerte, ambicioso, porque sea ambicioso, es lograr aquí en el municipio un, este, un, ¿cómo te diré?, un darle un lugar al municipio que ya se le está dando en el plano cultural, a través de las artes, que sobresalga el municipio en el sureste no nada más aquí, ni en el estado, también en otros lugares. Pero es un objetivo que tenemos, no nada más un servidor, otros colegas pintores iguales. Lograr que esto, hay una transformación artística. Se está logrando, pero tenemos trabajando. Hay participación de la gente. ¿Cuáles son tus logros más importantes en el ámbito de tu vida artística? Mis logros más importantes en el ámbito de las artes, de mi vida artística como pintor. No sé si esto sea logro o satisfacción. Cuando yo camino en la calle, a veces la gente me aborda. Me aborda y dice, maestro, felicidades. Vimos su exposición en la TV. Usted vino a que proponen en Cuba. Pasó un reportaje usted en la televisión de un mural que hizo. Entonces, creo que ese es un logro sin querer, que la gente te felicite en la calle. Pero de una manera agradable recibe la... Porque ellos comparten contigo el éxito. Creo que eso es algo maravilloso. Eso sí es un logro. Porque esa calidez humana de la gente, insisto, de que en la calle te salude y me habla. Un día salgo con mis hijos que iban a los bachilleros temprano. Pasó un joven, quizás como la de 20 años. No lo conozco. Dijeron que iba a la vuelta. Se me acerca. Felicidades, me dice. Me dice. Vi su reportaje en la televisión y dice que se va usted con otro país. Hay resonancia. Creo que eso es un logro grande. Resonancia en la sociedad. De que lo que uno viene haciendo no se nota, se percibe y lo comparte la gente común. Creo que es un logro para mí muy importante. Y sin querer se está dando, ¿no? Porque no se piensa en ese logro, pero se está dando. Darío, ¿tenemos talentos artísticos en Cárdenas? Claro, y muchos. Y nada más la Casa de la Cultura, que es un recinto cultural, tiene más de 900 alumnos. Entonces hay un semillero de artista con un futuro a mañana, ¿no? Entonces eso en qué... Y aparte un gran beneficio, porque se están creando jóvenes con sensibilidad social. Cuando se induce al niño a las artes, estamos haciendo humanos sensibles a la sociedad. Tanto a medio ambiente, como a ser más pensantes, a cuidar más su entorno. Esos son las artes. A eso induce a la gente. A ser conscientes de tantas cosas, ¿no? Entonces los artistas que venimos aquí en Cárdenas, que es un servidor, Miguel Madrigal, Cedén García, Perla Estrada, estamos dejando camino para esa generación que viene atrás. Entonces no están desprotegidos ellos. ¿En qué sentido? Que cuando ellos se dediquen a alguna actividad cultural, a alguna arte, ya sea a danza, a teatro, literatura, pintura, lo que gusten, ya hay un público, ya hay foros. Entonces ese es el trabajo que nos vamos haciendo nosotros mismos. Que no es nuestra intención, pero se está dando, porque es parte de todo esto. Entonces el artista produce, crea, pero hace foros, hacemos espacios. Creo que aquí en Cárdenas ha sido de los más importantes que se han hecho foros, la verdad. En la calle, en los cafés, en los restaurantes. Eso va creando el espacio para la nueva generación de talentos que vienen aquí en el municipio. Y claro que hay talento aquí mucho. Chau, Juan. Futuro. ¿De qué manera podemos involucrar un poco más a la sociedad en lo que es la cultura y las artes? Este, fíjate que es una pregunta con una respuesta que te voy a dar muy certera. Porque te digo una respuesta certera, porque tiene aquí en un municipio aproximadamente de siete a ocho años trabajando ya en el asunto de las artes. Bueno, creo que tú ya tienes idea del trabajo que un servidor viene haciendo aquí, ¿no? Ya hay antecedentes que ustedes no notan, no presiden, porque cada vez que hace una exposición se les invita. Entonces, este, ¿cómo hemos ido involucrando a nuestra sociedad? ¿Cómo la hemos ido involucrando? Cuando hacemos un foro nuevo en un espacio, invitamos a todo público. Eso es involucrar a la gente. Lo vas haciendo público. Lo vas haciendo, ¿cómo te diré? Este, partícipe de los espacios nuevos que se van abriendo. Cuando hablo de espacio nuevo, volvemos otra vez a un poquito de atrás. Una vez tuvimos un andador de puestas y pintores en la calle. Entonces, estuvimos como seis o ocho meses. Ahí se hizo público. Hemos expuesto en la CFE que nunca se había hecho en la oficina. Entonces, ese es público, ese es involucrar. Se involucran empresarios, se involucran a la sociedad, a escuelas, primarias. En una exposición que se haga, lo correcto siempre he dicho, que se dé invitaciones a las primarias y posibles secundarias y bachilleros. Porque ese es el público que estamos dejando nosotros para mañana. Estás haciendo público en una sociedad que luego se van acostumbrando y el día que no haces exposición y evento, te preguntan, maestro, este año no hubo nada, ¿por qué? ¿qué pasó? Ya se está acostumbrando el público a eso. Eso es muy interesante y muy importante porque cambias la mentalidad. Hay participación. Y de esa manera se puede involucrar la mente. Con difusión, pero también ir a las escuelas, universidades y invitar a director, rector, maestro, que manden a su alumno a la exposición. Porque es parte de una educación. Perfecto. ¿Cuál es tu perspectiva conforme a la construcción del centro cultural aquí en el municipio de Cárdenas? Ahorita aquí, en el municipio de Cárdenas, voy a tomarme la osadía de decir estas palabras. Quizás se escuche hasta un poco político, pero yo voy a decir algo. Es, para mí, es el trienio de la cultura. Yo no sé si el presidente aún no se ha dado cuenta de que es el trienio de la cultura lo que está pasando aquí en Cárdenas. La remodelación de la casa de la cultura es algo, la verdad, muy importante. Quedó ese recinto bien de nivel, de primer nivel en el sentido de que no nada más hablamos de cultura, de que interacción es chingona en México. Hay acá, no, no. La casa de la cultura quedó, la verdad, excelente. Esa remodelación que le hicieron. Y este mantenimiento, perdón. Entonces vino Tomás Mejía, un colega pintor, que vas a poner ahí. ¿Qué sorprendió cuando vio el edificio? El fujilario dice, me sorprende cómo quedó el recinto. En otra vista, en otro cambio totalmente. Entonces eso lo ve el artista y dice, se está trabajando. Está funcionando lo que venimos haciendo esto como artista. Trabajando duro. Ahí están los resultados. Entonces nos ofrecen ahora el centro cultural. ¿Por qué digo que es el trienio y el año de la cultura? ¿Sabes por qué este, Enrique? Porque ya está el pretexto. ¿Cuál es el pretexto? El centro cultural para que esto sea un detonante, un boom en las artes aquí en el municipio de Cárdenas. En todos los aspectos. Depende, decimos, depende de las autoridades. Ellos tienen su trabajo. Bueno, ellos tienen hasta cierto punto una obligación con la sociedad de darnos recinto. La otra parte le corresponde a nosotros los intelectuales. ¿Ya está el recinto? Ahora vamos a usarlo. Exposiciones, presentación de libros, música, literatura, XXX. Pero también depende mucho de los intelectuales, de los que están en este medio que somos nosotros y otros pintores. Escritores, poetas y los que se dedican al teatro. Porque el recinto no va a trabajar solo. Depende, no te insisto, de que eso funcione mejor. Y eso está conllevando el municipio ahorita en el plano cultural. Le puedo decir que, pues, creo que estamos hasta superando el centro de Villahermosa ya. Así lo puedo decir con seguridad. Lo que venimos haciendo aquí en Cárdenas los artistas. ¿Cuál serían tus palabras para los nuevos artistas en el municipio de Cárdenas y sobre todo a nivel estatal, a nivel de la Chontalpa? Pues yo como artista ya profesional en esto que hago y realizo. Le diría a la generación que viene atrás, que viene, que llega a casa de escultura, que tiene la inquietud de mañana pasar a dedicarse a la pintura, a algún área de las artes, ¿no? De que sí funciona, que sí da resultado, de que sí hay público, de que los espacios están y siguen haciendo más espacios para darle algún lugar al artista creador, a los que vienen atrás, a esa generación. Y sobre todo que sí hay en ese camino de las artes. O sea, que no decaigan, que no se desanimen. Porque después de todo lo que venimos haciendo nosotros, lo que ya tenemos trayectoria, lo que representamos las artes aquí en el municipio de Cárdenas y del Estado, es para bien de todo y sobre todo para la generación que viene atrás. Creo que nosotros seríamos para ello prácticamente un ejemplo a seguir. Entonces, eso motiva a uno cuando sigue a alguien, oye, viene trabajando, si se puede, yo también lo voy a hacer. Eso, eso motiva a la generación que viene atrás. Así que por tal motivo le diría que sigan adelante con su proyecto, con sus sueños, con sus inquietudes, para que luego se vuelva una actitud. Y cuando se vuelve la actitud, nada detiene a nadie. Entonces, creo que adelante, esa nueva generación que viene atrás. Perfecto. Darío, todos tenemos un eslogan o algún refrán para salir adelante. ¿Cuál es tu eslogan o cuáles son las palabras que te mueven a ti en esta vida? Fíjate que sí, no había pensado mucho en una frase, pero te voy a decir algo que a veces yo le digo a la gente cuando platico. O a veces lo escuchamos de nuestros padres o de algún hermano o de algún tío, ¿no? Sí, pero creo que sí es una frase, como llamarla así, ¿no? Porque se lo digo a veces a las personas con las que charlas cuando estamos a platicar de cosas, ¿no? Realmente venimos a este mundo a dos cosas, a servir y a compartir. Y creo que ahí subiendo el ser humano. A servir y a compartir. ¿Qué es compartir? Lo que aprendemos, las cosas buenas de la vida. ¿Y qué es servir? Servir al que lo necesita. Ahí está, son palabras claves para que esto siga avanzando. Entonces, para mí sería una frase eso, que venimos a los cosas de este mundo a servir y a compartir. Perfecto. Darío, muchas gracias. No, gracias a ti. Estamos pendientes. Pues él es Darío Villasís, artista plástico del municipio de Cárdenas. Darío, de nuevo, muchas gracias. Darío, de nuevo, muchas gracias. Darío, de nuevo, muchas gracias.